Mirad, esto es cuando van los árabes a la playa. ¿Qué? El café, el pan árabe, la cecina, los zumos, el otro pan. Ah, esperar, perdonad. Patatas, el bonito, el pollo que está por aquí. Y sigo numerando, numerando. Acaba el pollo. Abre eso. ¿Por qué no hay ena? ¿Todo esto? Esto es una vergüenza. Madre mía.